Al filo de la una de la tarde, la alarma se corrió en la unidad de salud de San Jacinto. Personal de salud y usuarios que se encontraban dentro del establecimiento percibieron una sustancia, un olor que produjo reacciones laríngeas, mucha tos, vómitos, e inmediatamente se tuvo que evacuar a todos los usuarios y personal de salud. Se evacuaron a todas las personas, tanto empleados como pacientes. Según dijeron, la sustancia se sintió inicialmente en el archivo. Se generó, no sé, un polvito, como que cae un polvo y va bajando. Así sentimos nosotros los archivos. Entonces nosotros salimos y yo les dije a la gente que evacuara porque sentía un olor bien exagerado. Entonces salimos todos y fuimos a la dirección de la directora que bajara también. Y entonces así evacuamos. Quienes vivieron esos momentos aseguran que fue angustiante. Habíamos un grupo de inspectoras en la oficina de saneamiento y lo que percibimos fueron las características de un gaspimienta, que era escozor, picazón, trancada la garganta y luego las náuseas. ¿Qué se sentía con dolor de cabeza? Ajá, un poquito de dolor de cabeza. ¿Y cómo fue que empezaron a sentirlo? Este, tos, este, como trancada en la garganta, este ardor y así como mareada. ¿Nunca había sentido el dolor? Acá no. Los cuerpos de socorro y bomberos acudieron para trasladar a los afectados. A las 3 de la tarde la situación fue controlada. Se refirieron 6 personas hacia el hospital, entre ellas unas embarazadas, Carmen Guadalupe Rodríguez Cruz, Flor de María Guerrero Martínez, María Elena Castro, Yesenia Guadalupe Quintanilla y Teresa Flores Hernández. Así también el señor José Hernández Barrera, de 37 años. La unidad va a seguir funcionando, verdad, nada más que vamos a quedar con mínimas atenciones, solo urgencia hasta el momento, porque tampoco podemos arriesgar al recurso. Bomberos descartó que la sustancia estuviera dentro de la unidad de salud. Del área de archivo se deduce que salieron las primeras emanaciones. Según el cuerpo de bomberos, hay que investigar más a profundidad, incluso recorrer el sector, para determinar con exactitud de dónde salieron estos extraños olores que mandaron al hospital a 6 personas. Con imágenes de Daniel Pérez, Fernando Murillo, Noticias Cuatro Visión.